En el programa de manejo envases vacíos lo más importante es que el agricultor internalice que tienen que manejar sus envases de acuerdo al programa que existe que está aprobado por la autoridad y ese programa se llama técnica del triple lavado como para iniciar todo el programa, o sea si no hay triple lavado en el comienzo no hay programa el triple lavado consiste en lavar tres veces el envase de forma consecutiva de tal forma que pasa de ser un residuo peligroso pasa a ser un residuo industrial no peligroso y por lo tanto es mucho más fácil manejo y más económico para el agricultor una vez que las otras veces lo inutiliza y lo almacena para llevarlo a los centros de acopio a los puntos de recepción que están en su zona se reciben estos envases, se controla que estén limpios y se almacenan. Posteriormente nosotros retiramos esos envases de ese sector y los mandamos a destino final. El programa de manejo de envases vacíos parte en Chile en el año 2001 en la zona de Wynn Baila y al final del año recuperamos 13 toneladas y hoy en día año 2015 recuperamos 334 toneladas y el programa abarca entre Arica y Coyay. Tenemos nosotros una cantidad de 30 centros de acopio donde permanentemente se están recibiendo envases y más de 70 puntos de recepción móviles que circulan durante todo el año en diferentes comunas donde no hay centros de acopio centro. Nosotros vamos a un sector determinado y recibimos los envases en un determinado día en un horario fijo entre las 9 y media y las 4 de la tarde por ejemplo y le decimos al agricultor mire tal fecha en tal lugar vamos a recepcionar envases vacíos de planicidas. Entonces el agricultor se prepara y ya están acostumbrados. Van en ese día con sus vehículos, llévanlos envases, nosotros los recepcionamos y les damos su documento. Entonces esos son puntos de recepción que llevamos nosotros y que son transitorios, móviles. Nos instalamos en determinadas comunas donde nosotros sabemos que hay muchos envases y no hay un centro de acopio cerca. Los centros de acopio son instalaciones fijas que están en los distribuidores. Agricultores que participan hoy en el programa son aproximadamente 3.800. O sea es como 3.800 clientes del programa que llevan su envase. Gracias. Gracias.